Un poco delicada de salud, está solicitando de hecho donadores de sangre, esperemos que no sea nada más complicado, porque no han dicho si es por el cáncer o por algún otro motivo. Ella, el otro día que yo hablé con ella y hace mucho, me dijo que estaba bien, ya ves que tú también le hablaste y dijo que estaba bien. Está delicada, pero no sabemos por qué motivo, esperemos que no sea el cáncer. Ojalá que no, porque está grabando, está grabando Cabo, ella es la mamá. De Diego Amosurrutia y la madrastra de Matías Novoa. Matías Novoa. Y de Mar Contreras. Sí, están solicitando sangre, si alguien quiere ayudar está en el Hospital ABC de Observatorio en la Ciudad de México. Si alguien quiere donar sangre para Rebeca Jones, pues ella se los va a agradecer. Ay, mira. Entonces, pues nada más que no. Nada más esperemos que no sea, que le regresó el cáncer, espero en Dios que no. Espero en Dios que sea otra cosa. Otra cosa. Y que pueda salir pronto, bueno. Exacto. Porque si está delicada, pues nada, ninguna enfermedad es agradable. No, no, no. Pero bueno, ahorita nos vamos a las ninis y volvemos. Imagino realmente. Bueno, empezamos a las ninis. Ahora mismo. No, nada, no. Gracias.